Y los jefes de los departamentos de las fuerzas policiales de la región administrativa especial de Hong Kong han condenado los actos violentos en los disturbios que se produjeron en la zona de Mong Kok. En un comunicado conjunto declaran que en un flagrante desafío a la ley, los atacantes han dañado propiedades públicas, originado fuegos en varios lugares y han incluido ataques contra efectivos de la policía y periodistas que se encontraban en la zona. Añaden que este comportamiento tan reprochable ha ido más allá de lo aceptable para la sociedad de la región de Hong Kong. Los líderes se declaran en desacuerdo con las excusas que muchos ponen a los crueles actos para intentar distraer la atención. También expresaron su total apoyo y aprecio a las fuerzas policiales por sus esfuerzos y contribuciones al mantenimiento del imperio de la ley y la estabilidad.